A partir de la PCR que se haga mañana, si continúa siendo negativa, consideraremos que en principio la paciente está curada de la infección, sabiendo que todas las infecciones virales pueden tener fluctuaciones debido a muchos factores y hay que tener mucho cuidado con la interpretación de los resultados. Al margen de la curación de la infección, hay que tener muy claro que esta paciente ha seguido un proceso infectivo muy grave que ha afectado a varios órganos y no hay que considerar que la curación de la infección es el alta de la paciente, son cosas diferentes, lo que se trata es una paciente y por lo tanto la paciente es posible que requiera un periodo más largo de hospitalización para curarse de la afección orgánica que le haya podido producir esta infección. CC por Antarctica Films Argentina